Para los ciudadanos que les encanta conocer atractivos turísticos, la Ruta del Encanto es para ustedes. Son 12 municipios de urbanismo social donde encontrarán coloridos murales que hacen atractivos los destinos turísticos. Sabemos que en Semana Santa les encanta salir a pasear y nosotros queremos invitarlos a que visiten la Ruta del Encanto. Este es un gran proyecto de urbanismo social con el que hemos transformado 12 municipios de nuestro Valle Invencible. Allí podrán encontrar murales, fachadas llenas de color, esculturas interactivas y apoyarán a las artesanas de nuestros municipios. No pueden perderse la oportunidad de vivir la magia y el colorido de la Ruta del Encanto.